El autoexilio del secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, preocupa a los organismos nacionales, pues denota la persecución contra los defensores de derechos, afirmaron hoy miembros del CENIT y CPDH. Sí, bueno, nosotros en particular lamentamos profundamente que Álvaro se haya visto compelido a tomar esa decisión, que es un reflejo real y gráfico del incremento de la represión y el peligro que representa para los defensores de derechos humanos, pero específicamente para toda la población en general. Como vos podés ver en este momento aquí en el CENIT, nosotros estamos recibiendo entre 40 y 50 denuncias diarias de gente que viene a denunciar la inseguridad en la que se encuentran, ¿verdad? Y los riesgos que están corriendo solo porque tal vez un pariente estuvo fuera. Entonces esto, además, creo yo de que la represión o la persecución que llevó seguramente a Álvaro a tomar esa decisión, es una decisión que solo a él le corresponde explicar, pero que, como te reitero, nosotros lamentamos, es también un mensaje para la población. Y por ende, las amenazas, las asedios, las agresiones y las persecuciones se vuelve ya, en el quehacer cotidiano de un defensor de derechos humanos, se vuelve normal. En el particular, en el caso de nuestro amigo y hermano Álvaro Leiva, pues primero nos solidarizamos con él. Sabemos que la NPDH ha jugado un rol importantísimo en este país, ¿verdad? Sabemos que tanto en coordinación con la Iglesia y la NPDH lograron salvar muchas vidas, pero también han venido haciendo un trabajo importante en algunos momentos en alianza con CPDH cuando denunciábamos esto a nivel internacional. Lamentablemente, los gobiernos nos miran como que somos sus enemigos, pero tanto la NPDH como la CPDH siempre fuimos claros que no somos enemigos de ningún gobierno. ¿Verdad? El interés fundamental de nosotros es la promoción, defensa de los derechos humanos. Se maneja que Leiva salió del país el pasado jueves y las oficinas centrales de ANPDH permanecen cerradas. Es una pérdida, aunque él denomina temporal, porque incluso la salida hasta implica cierre de sus oficinas centrales. Eso tiene para los defensores y defensoras de derechos humanos una trascendencia, porque vale decir que la Declaración Universal de Defensores de Derechos Humanos, defensoras y defensoras, dice que el derecho que tenemos todas las personas de defender los derechos en sí mismos de uno o los derechos de terceras, personas es un derecho que está definido y es un compromiso a la vez del Estado, proteger a las personas que se dedican a defender sus propios derechos, y en el caso de los defensores y defensoras, los derechos de las demás. Eso en Nicaragua no está siendo respetado. Es decir, Álvaro Leiva seguramente ha sufrido graves amenazas a su integridad y lo que queremos transmitir es nuestra solidaridad al equipo de defensores de la ANPDH. El cardenal Leopoldo Brenes también se refirió al caso de Álvaro Leiva y dijo que es necesario el cese de la persecución para que el país pueda recuperarse. Mira, es triste que cuando se habla de que el país va tomando normalidad, se den estos casos porque eso no significa que haya normalidad. Yo creo que la persecución a personalidades, a personas que disienten de una actitud del Estado, yo lo veo como negativo, yo creo que hay que bajar esas situaciones para que verdaderamente el país se pueda llegar a una verdadera normalidad porque ahorita tenemos una tensa, yo llamaría tensa normalidad porque la gente ya a las cinco de la tarde, seis de la tarde se está encerrando. Nosotros mismos como iglesia, las misas que teníamos a las seis de la tarde se han tenido que suprimir porque llegaba una, dos personas, y las mismas personas han dicho no me haganlas por la mañana, tal de que nuestras celebraciones las estamos teniendo a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana, a las once y hasta las doce, la última. Había una parroquia que tenía una misa a las siete y media de la mañana y a siete y media de la noche y se llenaba, pero un día la puso y no llegó nadie, entonces tuvo que salir de fuera. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, gestionó la libertad de decenas de detenidos y realizó trabajos de defensa a los derechos humanos en el país durante el contexto de crisis sociopolítica. Elizabeth Reyes, VosTV.